los estamos visualizando vamos a ver es la primera máquina por supuesto poco a poco se va acercando a nuestro punto de transmisión vamos a ver con esa máquina de color blanco de jorge ladrón de quevara jorge ladrón de quevara debe ser levantando volvarela se va acercando poco a poco y a la vista y pasó pasó el representante de cusco ahí levantando la volvarela anunciando su presencia vamos entonces con la máquina la segunda máquina pensamos que es wilber quispe efectivamente ya visualizamos a wilber 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 quispe representante de juleaca ahí se va acercando poco a poco a poco wilber quispe a nuestro punto de transmisión con coche a la vista y pasó ojo que se acerca paul latinamente a nuestro punto de transmisión ahí viene rápido ahí viene el conductor también en la máquina con carlitos peláez vamos entonces con el coche a la vista la máquina tres sesenta y cuatro pasó por nuestro punto de transmisión ahí vaya cumpliendo la segunda saber de quién se trata la máquina que se va acercando poco a poco de color blanco vamos haciendo su paso por nuestro punto de transmisión entonces la máquina de color blanco se va acercando coche a la vista 219 de Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas pasó por nuestro punto dijo que tiene estas máquinas nos sorprende los pilotos que cada vez van ganando leje la experiencia vamos con coche a la vista la máquina 459 la máquina 459 va cumpliendo su segundo los motores encendidos full Pisando fierro a fondo Karen Sulca ganando la experiencia Junto a su señor padre Ahí se acerca lentamente Karen Sulca se acerca lentamente Vamos a ver si se trata de Karen Sulca Cochina la vista Máquina 317 de Karen Sulca La 317 de Karen Sulca Vargas Pasó por nuestro punto de transmisión Acabamos entonces con Ginel Sigamero Que se va acercando poblatinamente Cochina la vista Y Ginel Sigamero pasó por nuestro punto de transmisión Ginel Sigamero Representando al Team Gamero Que está en todas Entonces con la octava máquina Para ovación del sur Cochina la vista La máquina 648 Máquina 648 Ya cumpliendo su segundo especial Hace su paso por nuestro punto de transmisión Y a la vista Máquina 100 de Anthony Fernández Hace paso por nuestro punto de transmisión Anthony a Anthony Fernández Cumpliendo también La segunda El segundo especial Aquí en ovación del sur Gracias por ver el video